El tribunal le retera la naturaleza de sus declaraciones, son un medio para su defensa, el derecho que usted tiene a no autoincriminarse, esto es, a no aportar ningún dato o información que entienda pudiera ser interpretada o utilizada en su perjuicio y tiene la palabra para dirigirse al tribunal y plantear todo lo que entienda que el tribunal debe escuchar. Distinguidos miembros de este tribunal, asistentes todos, de verdad que en el tiempo que yo tengo aquí, cuatro años, yo entiendo poco de estos asuntos de derecho e incluso yo le he dicho algunos de los acusados conjuntamente conmigo que yo creo que ellos deben de seguir estudiando la carrera de derecho después que concluye el juicio. Ellos se manejan demasiado bien cuando hacen una exposición y yo realmente me puedo manejar bien con los números, pero yo me pregunto algo en este instante. Yo en mis dos primeras declaraciones juradas digo lo que tengo y el precio del momento. En el 16 yo salgo electo diputado por la provincia del Seibo y yo sabía que yo me iba porque estaba quejado de una fuerte enfermedad y pude no haber hecho la declaración jurada que hice, pero yo entendía que era una responsabilidad de mi parte hacer esa declaración jurada. Yo pensé en mi casa, ven acá, pongo los valores que me costó cada inmueble o pongo el valor que yo creo que cueste ese inmueble. Yo mi casa la compré en el año 1997, todavía la vivo y me costó cuatro millones de pesos. Cuando yo voy a hacer mi última declaración jurada, digo yo, pero ahora mismo por aquí mi misma casa la están vendiendo por 15 millones de pesos. yo voy a poner los 15 millones de pesos que yo creo que valen mi casa. Lo mismo me sucedió con mi oficina que está en la plaza de las Trinitarias número 3 en el millón. Cuando yo compro la oficina, que si mal no recuerdo, la compré por 5 millones de pesos, por ahí no se permitía la construcción de edificaciones. Entonces las casas estaban relativamente baratas. Mi oficina queda a una cuadra de las Núñez de Cáceres y tiene un terreno de 900 metros cuadrados. Yo digo, bueno, déjame poner lo que según mi criterio vale la casa donde está mi oficina. Dice lo mismo, en la romana, de oportunidad, obtuve una casa. Cuando voy a poner el valor de la casa, pongo el valor que yo creo que vale la casa. En mi primera declaración jurada del 2000 al 2004, el aumento fue de un 10% y el ministerio público me acusa de haber recibido soborno y enriquecerme en esos cuatro años. Ahora, yo lo que me pregunto es lo siguiente. La casa que costó en el 97 cuatro millones de pesos, en el año 16 vale 15 millones de pesos. Entonces hay un documento que dice que yo le compré esa casa, la constructora avisó no por tanto, y está la dirección de esa misma casa en el 16 diciendo que cuesta 15 millones de pesos. La casa ha aumentado 10 millones de pesos por concepto de plusvalía, pero para confirmar ese dato tiene que estar la casa con los cuatro millones de pesos y la misma dirección de esa casa con 15 millones de pesos. Si no aparece la dirección idéntica al anterior diciendo que costó 15 millones de pesos, ustedes pueden creer lo que crean, no lo que yo estoy diciendo. Entonces yo lo que entiendo es que todos los documentos de las propiedades que yo he obtenido están en el expediente de mi acusación. Ahora, yo entiendo que el Ministerio Público es sumamente inteligente y me ha dado demostraciones. Cuando yo tenía tres o cuatro días detenido, ya ellos habían descubierto que yo tenía 100 millones de pesos depositados en agua y que lo había hecho en dos partidas, con dos días por el medio, y al final no aparecieron los 100 millones de pesos. Yo tengo miedo, no sé si es posible, que al final no aparezcan los documentos de todas las propiedades que yo he comprado, donde cada una de ellas tiene su documentación. Le agradezco la oportunidad que ustedes nos han dado y nada, yo confío plenamente en la seriedad y en la honorabilidad de este distinguido... de ustedes, magistrales. Muchísimas gracias. A usted puede regresar a su asiento.